Bueno, muy bien doctor, vamos a hablar entonces de los deportistas, el deporte, el mal deportista, la psicología del deporte. Había quedado un poquito ahí el tema pendiente y la pregunta, se acuerdan, era si era lo mismo ser un buen profesional del deporte o del fútbol que un buen jugador y aquellos que no lo son tanto. Y bueno, busqué distintos artículos, ¿no? Porque hay una especialidad que es la psicología del deporte y es muy clara, es muy clara al respecto. Dice, por ejemplo, ¿qué caracteriza a los mejores futbolistas de los mejores jugadores y los no tan buenos? Y hay una lista de situaciones. Entre ellas, por ejemplo, tiene que ver con el amor propio, la vida sana, más grado intelectual, el autocontrol, el autoconocimiento. O sea, todos ingredientes que de alguna manera deberían de estar presentes cuando hablamos de la posibilidad de llegar a ser un buen profesional. ¿Con esto qué quiere decir? Que no es lo mismo jugar bien o practicar bien una actividad deportiva, sino que también, de alguna manera, el desempeño implica mucho más que esa parte estrictamente técnica. Por aquello que siempre decimos, toda profesión, y esto va para todas, tiene que ir acompañado de actitudes y también de aptitudes. Porque si no, somos simplemente un instrumento mecánico y nada más. Algunos con mejores condiciones que otras. Maradona tuvo actitudes y no actitudes. Bueno, pero por eso me gustaba, y estaba buscándolo mientras leí acá, lo que el propio Maradona dijo en la noche del 10 cuando se hizo ese autorreportaje que circularon muchos tramos. Dice, me arrepiento de haber hecho sufrir a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100%, dijo en el fútbol, porque cuando se habla de drogas en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaína he dado ventaja. Nos drogábamos, no dormíamos, lo consumíamos e íbamos a la cancha. O sea que el propio Diego de alguna manera está reconociendo, obviamente, que fue un jugador indiscutible, pero implica mucho más ser un buen profesional del deporte. Implica esos otros aspectos a los cuales estaba haciendo referencia. Hoy en día eso es inviable, ¿no? Y los futbolistas no pueden llegar a la cancha. Yo comparo con Diego Forlán, ¿no? Con lo riguroso y lo metódico que es para sus entrenamientos y lo que ha sido comparado con lo que ha sido la vida de Maradona. Y se los condena muchísimo, ¿no? Cuando salen fotos, en boliches, yo creo que los propios fanáticos ya les ponen ese límite de que se porten bien afuera también. Sí, se terminó el fútbol. Estuvo ese tema muy en boga también en estas últimas horas, ¿no? Que bueno, es la vida personal de cada uno. No somos perfectos, todos somos imperfectos, todos nos equivocamos. El tema es que a veces nos tenemos que ser tan hipócritas y algunos imperfectos no los perdonamos y a otros imperfectos sí los perdonamos. Creo que tenemos que medir a todos con la misma vara. Dice, el deporte puede moldear la personalidad del ser humano. Varios especialistas consideran al deporte como un espacio heterogéneo, abierto y amplio, donde lo físico es solamente una de las partes que se pueden ejercitar y estimular. Lo intelectual y los valores también forman parte de la experiencia y son aspectos sobre los que se debe trabajar mucho y también hacer hincapié. En una perspectiva integral, por ejemplo, este es el caso de una psicóloga cognitiva, conceptual y directora de HDZ Consultora, Susana Hernández, que dice que el deporte es un vehículo no solo para entrenar distintas habilidades físicas, sino también para entrenar diferentes competencias o habilidades humanas, como las son las relaciones sociales, el compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo, la disciplina, entre otras. Antonio del Cerro, por ejemplo, doctor en psicología y profesor de la Universidad de Barcelona, dice que el deporte permite aflorar emociones, obviamente, y el individuo que lo ejercita puede aprender a gestionarlas. Y después hay algunos profesionales que consideran que los deportes actúan sobre ya una base fisiológica preestablecida en cada sujeto y sobre la educación familiar y curricular que la persona pueda haber tenido. Y en ese caso, vuelvo a otra frase que dijo Maradona en su momento, dice, cuando era chico, de una patada en el culo me subieron a la cima de una montaña y nadie me dijo cómo sobrevivir allí. Esa es la otra realidad. Cómo los contextos educativos, familiares también... Pero eso le pasa, Dani. El tema es que con el fútbol y con el tenis, es una apuesta que hace la familia, ¿no? O sea, si llega bárbaro, si no termina siendo profesor de padre o termina... O sea, y no les da el tiempo para las dos cosas. Es medio... se vuelve muy complicado esa trayectoria, ¿no? Claro, pero también los contextos familiares son bien importantes. No es lo mismo para un forlán pasar de tener una vida de clase media, media alta, a superarse por sí mismo, ¿no? La vida que tiene con sus padres. A un maradona que sale de andar descalzo a la total... Y que no se ha rodeado de las mejores personas. En un deportista de éxito correctamente socializado, y acá está la clave, puede convertirse en un gran profesional al contar con valores a los que otras personas no han accedido. Obviamente puede haber diferencias, pero todo dependerá de un alto porcentaje de socialización. Y bueno, por acá quería de alguna manera dejarlo. O sea, que no basta con jugar bien. Hay otros ingredientes para ser un buen profesional en cualquier disciplina, obviamente el deporte. Y creo que más que nada es un mensaje para las nuevas generaciones, ¿no? Donde, claro, todos quieren ser astros, pero no solamente es tener la actitud física de patear bien y jugar bien. Hay otros ingredientes que hacen a un buen profesional. Y bueno, y en definitiva, no llegar a esta situación. Donde Maradona lo tuvo todo y no tuvo nada también. Igual también la lectura sobre Maradona depende de quién la lea, ¿no? Y de los contextos. Porque mucha gente decía, bueno, entiendo, él fue violento, adicto y un montón de cosas, pero por ejemplo donaba para los niños pobres, ¿no? Entonces también depende de las lecturas que tenga cada uno de la vida, lo que pongan en la balanza. De hecho ahora la discusión está sobre la fortuna que deja, dónde va esa fortuna, cuánto tiene, cuánto no tiene, cuántos hijos reconocidos, cuántos no. Y que parte trascendió de esa fortuna, se donaría precisamente a instituciones vinculadas a las necesidades básicas. Él iba a donar todo, lo cual es un bolazo porque no se puede, porque hay heredero forzoso. Y son cinco los hijos. Él tenía un testaferro que era este abogado, que creo que se extingue esa condición con la muerte de él, ¿no? Y vuelven a estar todos esos valores de herencia para la familia. Estaba hablando de 500 millones de dólares. Bueno, sí, él hizo cualquier cifra, ¿no? Sí, es incontable. Ahora, ayer el presidente Fernández decía que había, en la medida esta que se cuestiona, vamos a ver qué pasa dentro de 15 años de la República Argentina con la pandemia, decía que era peor... Hubiera sido peor no habilitar nada. No habilitar nada, ¿no? Eso es vicepresidente. Puede ser, puede ser. Fíjense que vos, Vicente.